Hello queridos creativos, bienvenidos a Dalia Creativa. En este video te comparto la elaboración de esta preciosa, delicada y alegre rosa de listón en color amarillo. Hecha con 18 pétalos y la técnica en cada pieza de forma ovalada o redonda. Muy fácil de hacer. Gracias por tu apoyo. Ver mis videos, comentar, darle like, aprender y suscribirte. Quédate hasta el final. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , ,